Mi madre vino de visita, tuve que presentarle a mi familia falsa, mi acosadora, quiso entrar a mi casa, y ahora se la llevan detenida. No me pueden detener, soy la hija del alcalde. No es verdad, la hija del alcalde, es fea, pero no tanto como tú. ¿Se van a arrepentir, malditos bastardos? Híjole. Muy bien muchachos, ya terminaron de pintar la casa. Sí señor, mire cómo quedó su casa, espectacular. Muy bien hecho Toño. Yo no soy Toño. Toño está con su hija, yo soy Santiago. Ah, mira que bien. Sí. Bueno, dame una brocha. Emm, ok. Pero, ¿qué está haciendo? Ya vienen los reporteros, actúen normal. Hola, buena señor alcalde, veo que está trabajando muy duro. Claro que sí, yo por mi pueblo sudo y sangro. Que bueno, se nota que esos rumores de que usted roba al pueblo, y no hace nada son puras mentiras. Pues ya sabes, hasta a Jesucristo, le escupieron en la cruz. ¿Sabías palabras, entonces empezamos con la transmisión. Muy buenas, mis estimados televidentes, aquí su reportero favorito, Aquiles Brinco. Hoy nos encontramos en compañía, de nuestro celebre alcalde. Hola, buenas Aquiles, y también a mi pueblo querido y precioso. Hey, maldito alcalde, no tengo agua en mi barrio y también se cayó un poste de luz. Ni siquiera votaron por ti, deja de robar al pueblo viejo ratero, arriba la libertad. Bueno señor alcalde, entonces esta es la elegante casa, que preparó para las personas sin hogar. Sí, esta casa es la que mandé a hacer, para las personas de la calle. Pero si esta es su casa. Muy bien, vamos a entrar. Pero mire que bien, un baño de porcelana fino, esto debió costar una fortuna. Claro que sí, pero ya estaba cansado de ver como los indigentes, hacen sus necesidades en los callejones o en los montes, esto les va a venir de pelas. Vaya, y nosotros haciendo, en un bote. Qué generoso es usted alcalde, es un ejemplo para todos. Esta es una cama traída directamente desde Escocia. Wow. Increíble. Y a nosotros nos tiene durmiendo en un sótano. Paredes pintadas con pintura de alta gama. Y una estatua de Shrueck. Gabeo, que tiene precio por el arte. Bueno, eso ha sido el reportaje, los dejo con más noticias desde la ciudad, crímenes, secuestros y esas cosas. ¿Ya apagaron las cámaras? Sí, Gah. Pues lárguense de mi casa, me estás ensuciando el piso oro. ¿Qué? ¿Pero qué dice? Toño con ropa diferente, echa unos tiros al aire. Aja, aja. Señor alcalde. ¿Qué pasa, Santiago? ¿Santiago? Señor, yo soy Santiago. Él es sacarías flores del campo. ¿Qué? Carajo, que soy Toño. Aja, ustedes son iguales. Ya dime qué pasa A su hija, la tienen detenida ¿Qué? ¿Cómo que detenida? Suéltenme, tengo mis derechos Sí, sí, ya sabemos Van a saber quién soy, desgraciados La loca pelotieso, está muy mal Sí Cuando venga mi papá, los va a poner a temblar policías corruptos ¿Y quién es tu papá? El loco de los costales Yo no puedo estar aquí, mientras esos dos Uy sí, me encanta ser infiel, jajaja Obvio, a mí me gusta, ser la segunda Tengo que irme rápidamente ¿Qué ha pasado aquí? El alcalde ¿Pero qué hace aquí? ¿Nos viene a sacar más impuestos? Callense inútiles Ustedes tienen a mi hija ¿Su hija? La loca pelotieso Loca pelotieso Pero si la dejamos aquí Señor mire, aquí hay una ventana Lo suficientemente grande para que su hija se escapara Jajaja, jajaja, mi hija siempre tan guerrera ¿Hay un problema? ¿Cuál? Estamos en un quinto piso Ya la encontré Mi hija, menos mal que caíste en algo suave para que te amortiguara la caída Sácame Papá, tengo que ir a la casa de mi marido Ayúdame, me siento infiel ahora mismo Nadie le va a ser infiel a mi hija Primo, ya pasó el desmadre creo Qué bueno Hijo Madre Ya termine Mi sueño de belleza Ah, muy bien Respeto la privacidad de esta casa tocando la puerta Pero reafirmó mi autoridad como alcalde entrando a lo loco ¿El alcalde? ¿Pero quiénes son esas personas? ¿Qué fue eso? Si quieren una siguiente parte, este video tiene que llegar a 3000 likes Gente, ya somos 200 miembros en el canal Muchas, muchas gracias a todos En serio, ya se la saben, gente Así que saludos para Brian Keku Robinson Wes Anónimo Abraham Trujillo Alex Valencia Yamir Osiris el Niño Walter Calete Gisan Tralladora El Méndez Rafael Ramos Uriel Medina YCP Destructor Marco Mini Hilos X Uchiha Aldo Pro Cintia Díaz Pana Walter Y Gastón Juego Son los miembros nuevos del canal Muchas, muchas gracias a todos Muchas, muchas gracias a todos, gente Si quieren unirse al canal por 49 centavos sería muy chido Y nos vemos hasta la próxima Abajo Por favor Música 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 Encontro Gracias.